Buenas tardes. Lo primero de todo, nuestro pésame a las víctimas del COVID y a la víctima del cáncer que ha tenido lugar estas semanas y la recuperación de todos los enfermos por esta enfermedad. Una vez manifestada, señor presidente, la postura de su gobierno a favor de las políticas de confinamiento selectivo del Ministerio de Sanidad, ¿cómo asumirá las responsabilidades presentes por la incapacidad de su gobierno para la gestión y el control de la pandemia a la vista de la situación sanitaria y las futuras por las pérdidas millonarias que producirán dichos confinamientos? Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor García Conde, este gobierno trabaja sin descanso para combatir la pandemia, para proteger a las personas, darles seguridad y, además, también dar certeza a las personas de Castilla y León, certezas en el ámbito sanitario, certezas en el ámbito social, certezas en el ámbito económico y de empleo. Señor García Conde, conozco sus profundas convicciones morales, las respeto. Y, además, también conozco cuál es su actitud personal respecto de este gobierno en la pandemia. También lo respeto profundamente. Pero, ¿cuál es la actitud de su partido en esta pandemia? ¿Me puede decir de verdad si su partido piensa de verdad en la gente de Castilla y León? Y le tengo que decir más. ¿Cuáles son las convicciones morales de su formación política de la que usted forma parte? ¿Qué precio le ha puesto su formación política a una vida humana? ¿Cuál es el precio que ha puesto, vuelvo a repetir la pregunta, su partido a una vida humana en esta pandemia? Contésteme, es su turno, señoría. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. No puede tener ninguna duda del alto precio que tienen para mi partido las vías humanas y cómo se ha aportado mi partido en todas las regiones donde está presente, también en la de Madrid, donde apoya un gobierno presidido por ustedes. Recientemente hemos conocido el informe, el impacto de la COVID en las residencias de personas mayores de Castilla y León y medidas adoptadas. He explicado en la comparecencia de la señora consejera de Familia, señora Blanco Llamas, el pasado 30 de septiembre, que se resume en desconocimiento total y no estábamos preparados para hacer frente a la dimensión de la pandemia. En las últimas semanas nos informamos con preocupación de la evolución de la situación sanitaria en nuestra región, resultado de un incremento progresivo de contagiados, hospitalizados y fallecidos, en los que se está llamando segunda ola o prolongación de la primera, después de un confinamiento brutal, levantado con una desescalada caótica al constatarse las consecuencias económicas y sanitarias, estas últimas por la suspensión de muchos servicios de salud y el impacto del encierro en la salud física y psicológica de los ciudadanos. Hay que puntualizar que la economía financia la salud y sin la economía la salud es imposible de mantener. En el Consejo Interterritorial de Salud celebrado la semana pasada, la señora consejera Casado ha respaldado al contrario que Cataluña y otras regiones gobernadas por el PP las medidas de confinamiento planteadas por el señor Illa, dirigidas contra la región de Madrid, lo que puede suponer la ruina de la región más próspera e innovadora de España, que nutre de fondos de compensación interterritorial, justo cuando Madrid estaba mostrando una evolución positiva en los indicadores de la lucha contra la COVID. Y ya se nos comunican confinamientos en Palencia y León y se vislumbran los de Salamanca, Ávila y Valladolid. La explicación que se nos ha dado para esta toma de postura es que en Castilla y León sanidad correspondía a ciudadanos, al contrario que en las demás comunidades gobernadas por el PP, cuyos consejeros del PP votaron en contra. Esto parece sugerir la influencia del señor Igea y es coherente con ciertos movimientos de ciudadanos en la Comunidad de Madrid que ponen en peligro al Gobierno de la misma y que podría pasar a manos del PSOE y Podemos, con lo cual la ruina sería máxima. Sabemos de la capacidad de trabajo de la señora consejera y de sus buenas intenciones, pero los resultados no han acompañado. Las cifras más altas de personal sanitario contagiado y unas cifras de fallecidos, sobre todo entre nuestros mayores, inasumibles para una región cuyo principal competencia es el gasto sanitario. Reaccionaron tarde a la pandemia y cuando lo hicieron fue de forma errática. A la acuciante falta de personal se une el agotamiento del existente. Los sanitarios se quejan de los cambios continuos de criterio con protocolos que se modifican casi semanalmente y ahora vuelven a recurrir a los confinamientos. Como la situación vuelve a estar descontrolada después de que el Gobierno de la Nación les pasara la pelota y se convirtiera en una responsabilidad autonómica, ahora vuelven sus ojos hacia el Ministerio de Sanidad. Piden ciertos criterios homogéneos para toda España, lo cual les debería llevar a reconocer el error de 17 sanidades distintas. Señor Fernández Mañueco, no puede dudar del valor que tiene para Vox la vida humana porque llevamos haciendo preguntas sobre el COVID desde febrero y porque en Madrid gobiernan ustedes con el apoyo de Vox. Señor presidente, en su Gobierno hay responsabilidades políticas sin asumir. ¿Algún día actuará como tal y se tomarán las medidas pertinentes para que estas responsabilidades se asuman? Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Esto no es Madrid, lo sabe. Esto es Castilla y León. Señor Igea no es el señor Aguado, yo no soy la señora Ayuso, usted tampoco es la señora Monasterio. Es que no entiendo sus reflexiones esta tarde hoy aquí. Es más, le voy a decir, ¿me puede decir dónde ha estado los meses de pandemia? ¿Usted no ha escuchado a la consejera de Sanidad reiterar una y mil veces, mucho antes de la declaración del estado de alarma, que necesitábamos criterios comunes? ¿No escuchó a este Gobierno pedir, la primera comunidad autónoma, pedir de manera urgente el estado de alarma? ¿Ha estado usted ignorante de lo que estábamos haciendo desde nuestra comunidad autónoma durante la pandemia? Hemos actuado con decisión, pensando en la vida y en la salud de las personas, señor García Conde. Y además también lo hemos defendido con coherencia. Es que, fíjese, la primera vez que yo, como presidente, en la videoconferencia de presidentes, le pedí criterios comunes ante problemas comunes, ya fue el 19 de abril. Le pedimos soluciones comunes ante problemas comunes, porque si las decisiones que se han adoptado la semana pasada se hubieran adoptado en mayo o en junio, otro gallo me hubiera cantado. Si la desescalada se hubiera hecho de otra manera, sin la actitud de su fuerza política, a lo mejor las cosas hubieran ido de otra manera. Y claramente hay una vinculación entre la mortalidad y la caída del PIB. Tenemos que apostar por la recuperación económica y social desde la garantía sanitaria. Y este presidente y este Gobierno tienen un compromiso ético y renunciable con la vida y la salud de las personas de Castilla y León. Que le quede a usted claro. No de boquilla, de verdad. Mire, respecto de las decisiones. Nosotros tomamos decisiones pensando en la salud de las personas de Castilla y León. No la tomamos contra o a favor de alguien. Lo hacemos pensando en las personas de Castilla y León. Y estuvo la consejera de Sanidad, que está representando al Gobierno de Castilla y León. No a una fuerza política. Pero si hubiera estado yo mismo, la decisión hubiera sido la misma, invariable, por coherencia. Porque ante el debate de la vida o la muerte de la salud, la coherencia, apostar por la coherencia, es lo mejor. Y eso no quiere decir que otros responsables políticos hayan tomado una decisión contraria y no estén pensando en lo mismo. Pero mire, le voy a decir. Usted ha tenido la posibilidad de firmar, junto a otras fuerzas políticas que están aquí representadas, firmar el Pacto por la Recuperación Económica y el Empleo. Pudo, quiso, no le dejaron. Esa es la realidad. Ese es un pacto, es un acuerdo que nos marca una ruta para la recuperación económica. Y lo que tengo que decir es que su fuerza política no ha aportado ideas, no ha aportado propuestas. Se fue dando un paso atrás. Esa es la realidad, señor García Conde. Nuestros hechos nos retratan. Y, desde luego, los hechos de su partido están muy alejados de los intereses de las personas de Castilla y León. Muchas gracias.